Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Quiere un besito o un naki, puro explota como el saquisaki, prende los motores que hago hasta aquí, en la discota Jenny llegaron los ananaki, no le pague. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el diene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el diene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. El puri sobresale de mi traje, nos traje, nos traje, pantisitos pa' que el diene no trabaje, es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. LaPLSA LaPLSA ¡Suscríbete al canal!